Y, atención a esta noticia, dice, las cuatro horas que pueden llevar a María Jesús Montero, atención, a sentarse como imputada ante el juez, dice, en pocos días el Tribunal Supremo decidirá si abre una investigación contra la responsable de Hacienda por desvelar datos confidenciales de un ciudadano particular, el novio de la Presidente Ayuso. La clave puede estar en lo que ocurrió en 240 minutos. María Jesús Montero está más cerca del banquillo. El Tribunal Supremo va a decidir próximamente, es cuestión del día, si abre una investigación contra ella por presunta revelación de secretos, un delito que conlleva penas de inhabilitación e incluso prisión de hasta cuatro años en función de la gravedad del mismo. Pues ahí lo tenemos, amigos, la Marichu. Señor Araujo. Claro, era el otro ministerio que faltaba, porque ustedes hablaban hace un rato de los ministerios que están implicados en esta gran trama de corrupción y, evidentemente, la inobservancia observancia o la abdicación de las funciones del Ministerio de Hacienda es clave en esta cuestión, sobre todo por lo que usted apuntaba en esa noticia. Y, por cierto, hay otro implicado también, precisamente hablando de Es Diario, también en un artículo de Francisco Mercado, apuntando a Óscar Puente como responsable también porque también hizo adjudicación. Mientras estaba el alcalde de Valladolid, de 32 millones por mascarillas, al empresario con el que después se sacaba la foto del yate. Eso también es una cuestión importante. Es decir, que estamos ante una trama realmente importante de corrupción masiva y aquí en el gobierno este que tenemos, que ha aparecido después de la moción de censura para combatir la corrupción del PP, porque estamos viendo que se ha encargado de amplificarla.